Sábado, sábado de la Virgen, sábado 15 de octubre, donde hoy la palabra nos va a decir que si nosotros precisamente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él va a poner la palabra adecuada en nuestras bocas, en nuestra mente, en nuestros corazones. Él no va a ir diciendo, no va a ir diciendo lo que tenemos que hacer. Escuchemos y meditemos el Evangelio de este sábado 15 de octubre, tomado de Lucas, capítulo 12, verso del 8 al 12. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tengan que decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, el único pecado que no tiene perdón de Dios es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y el que se pone bajo la guía del Espíritu Santo en cada momento y en cada circunstancia tendrá la palabra para defenderse y la palabra adecuada que vaya en consonancia con el hecho o la circunstancia que tenga que hablar. Por tanto, el Espíritu dice enseñará en todo momento lo que tienen que decir. Vamos a poner un ejemplo aquí en la República Dominicana, en la vida nacional. Pues ocurrió un hecho hace poco tiempo del ministro Orlando Jorge Mera, que lo mataron, mataron a aquel y entonces había dolor. Eso trajo dolor en la familia. Era un hombre bueno, pero el mismo día, esa misma familia de ese ministro, Orlando Jorge Mera, emitió un mensaje en el que perdonaba al autor del crimen. ¿De dónde nace la fuerza para perdonar, que impulsa a perdonar? ¿Qué es lo que mueve un corazón, un corazón destrozado al perdón y a la paz interior? La fuerza no va a venir del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que lo llevamos dentro de cada uno de nosotros. Pero hay que descubrirla. Tú tienes el Espíritu Santo, pero tienes que descubrir esa fuerza de lo alto que viene del Espíritu Santo. En nuestra vida diaria, no la invocamos porque estamos pensando más bien en lo que vamos a hacer con nuestra propia fuerza. Si nos centramos en nuestra propia fuerza, no vamos a tener esa ayuda del Espíritu Santo. Hay momentos en la vida en que debemos soltarlo todo y sencillamente decir, Señor, no soy nada. Tú eres todo. En ti confío. Si no sabes, si no puedes, si la realidad que te está lastimando es más fuerte, si se te acaba en la fuerza, la gana de vivir o de seguir. Si ya estás a punto de tirar la toalla, recuerda esa palabra de hoy. El Espíritu Santo te dará lo que te dirá lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo te dirá lo que tiene que hacer. No te preocupes. Suelta la carga y reza. Espíritu Santo, ayúdame. Eso es suficiente. Eso basta. El Señor es mi pastor. Di como el salmista. Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Siempre van a ocurrir infinidad de batallas. Van a ocurrir. Pero en todas podemos dar lo mejor de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. No te rindas. Mantente de pie. Recuerda que Dios le da la batalla más difíciles a los mejores soldados. Y con las pruebas nos pule como a un diamante que debe brillar y transmitir la luz de Cristo Jesús. Vamos a invocar entonces la presencia del Espíritu Santo. Yo te invito a que lo invoque diariamente al comenzar el día. Invoca el Espíritu Santo. Di Espíritu Santo, sopla sobre mí. Ven sobre mí. Espíritu Santo, sobre mí y sobre mi familia. Sobre mi proyecto, trabajo. Ven sobre mí. Ven sobre los míos. Invoca los diariamente, todos los días. Espíritu Santo, ven. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Activa la campanita, comparte y dale me gusta. Recuerda colocar, poner tus misas gregorianas que vamos a comenzar el 24 de octubre. No te olvides colocarla, colocarte a ti y a toda tu familia rompiendo maldiciones heredadas ancestralmente. Vamos a orar por ti. Si no te has suscrito, suscríbete. Y si no has puesto tus intenciones, ponla ya. Ponla ya. Llama o escribe 829-632-6821. Jesús y María te bendigan siempre.